Pues bienvenidos. Bienvenidos todos a nuestro webinar, todos sobre Pantone Connect y Adobe CS. Desde México y para todos nuestros colegas de habla hispana en el continente. Como compartimos en nuestra invitación a inicios de 2022, Pantone cambió su modelo de licenciamiento con Adobe, resultando en cambios en cómo nosotros como usuarios podemos acceder a las librerías de Pantone. Y esto yo creo que todo lo que lo encontramos, tal vez inesperadamente o sí a través de los anuncios, nos ha generado cierta confusión y sobre todo que nos están faltando esas librerías. Pero desde entonces, y esto hablamos desde hace prácticamente un año, Pantone nos puso a disposición Pantone Connect, una plataforma que permite a los diseñadores acceder naturalmente a las librerías Pantone y a varias funciones que van a ser de gran utilidad si es que no las han usado. No solo en el teléfono, sino también vía web y por supuesto para compartir proyectos con colegas. Y esto conectado con la suite de Adobe, de Creative Cloud. Por esa razón y derivado de nuestra última sesión hace unas tres semanas, o prácticamente creo que un mes, organizamos esta sesión de todo sobre Pantone Connect y la suite de Adobe Creative Suite. Dejo la palabra entonces a Carla Tobar, quien seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es la Product Manager de Pantone en México. Y a Andrés Tamez, nuestro director en la ASC. Gracias, Carla. Andrés, estamos listos para su presentación. Gracias. Buenos días a todos. Siempre es un gusto tenerlos por acá. Hacemos esto con mucho gusto para todos ustedes. Y bueno, como siempre, tenemos el área del chat donde pueden hacer las preguntas para poder con mucho gusto ayudarles. Y sin más, los dejo con Carla, que con mucho gusto nos preparó una presentación de todo lo que es Pantone Connect. Y bueno, cualquier duda que tengan, por favor, en el chat. Aquí estamos disponibles. Adelante, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Sergio, buenos días a todos. Un gusto que estén con nosotros nuevamente en otro más de nuestros webinar. Como bien comentaba Sergio, a partir de hace un año aproximadamente, tenemos una nueva aplicación que se llama Pantone Connect. Les voy a dar un poquito de historia rápido para que no se me aburran. Pantone Connect se creó después de cuando empezó la pandemia. Porque no todos los diseñadores o toda la preprensa o todos los que ocupan nuestras guías, pues a la hora que se fueron a trabajar a casa, tenían una guía Pantone física, básicamente. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer Pantone? Empezó a escuchar todo lo que estaba sucediendo. Escuchó a diseñadores o escucha a la gente que ocupa nuestras guías en general, porque no solamente la ocupan los diseñadores. Y empezó a crear una plataforma que en sus inicios estuvo en prueba para ver cómo podía compartir todas estas librerías a todos los diseñadores. Cuando sobre todo estábamos en el tema de la pandemia encerrados, ¿no? Por eso fue que nació Pantone Connect. Hace un año empezó a aparecer en todos los programas de diseño, lo que es la suite de Adobe, lo que es Photoshop e Illustrator in Design, un letrero que decía que las guías se iban a eliminar de cómo aparecían normalmente en los programas de diseño. Esto porque eran unas guías que ya tenían desde el 2010, 2014, que no tenían ninguna actualización. Entonces, estoy casi segura que a todos ustedes les pasó que escogían un color de su guía Pantone, pero no aparecían las guías, por ejemplo, de un Illustrator o de un de InDesign. Esto es justamente porque esas guías no estaban actualizadas. Entonces, después de que estuviéramos, tuvo Pantone un año para estarnos comentando que estas guías iban ya a desaparecer de como aparecen en un Illustrator, es que está Pantone Connect ya disponible en dos versiones. Entonces, voy a darles ahorita una pequeña presentación. Vamos a ver un poquito de teoría y después nos vamos a ir a lo que es la práctica en vivo. Porque yo sé que hay muchas dudas. No sabemos cómo instalarlos, no sabemos de qué se trata Pantone Connect, cómo funciona. Entonces, voy a empezar a compartir. Y por favor, me dicen si no ven mi pantalla. Voy a empezar con la presentación, con la pequeña teoría. Y de ahí nos vamos a ir directamente a ver cómo funciona Pantone Connect en su versión gratuita y en su versión premium. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Ahí ya ven mi pantalla. Si alguien me puede ver así. ¿Listo? Perfecto. Arrancamos. ¡Gracias! 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 Ape Bueno, este es un video que yo creo que ya ustedes ya habían visto alguna vez, durante todo el año pasado o antepasado lo estuvimos promoviendo. y vamos a empezar ya con la presentación. Vamos a empezar con Pantone Connect. Pantone Connect es una plataforma digital con acceso exclusivo a más de 15,000 colores en cada librería, garantizando la consistencia y precisión en el diseño de la marca, la moda y el diseño de producto. Pantone Connect va a tener todas las librerías Pantone, no nada más las de gráfico, pero también las de textil. Entonces, si aquí tenemos diseñadores de modas, arquitectos, también están las de textil dentro de Pantone Connect. Hay dos opciones. Como les comentaba, tenemos una versión básica, una versión gratuita y una versión premium. ¿Qué podemos tener con la versión gratuita? Vamos a poder buscar, escoger colores, en colores por el nudo de Pantone, medir esos colores, compartir hasta 10 paletas, bueno, más bien crear hasta 10 paletas y compartirlas. Y van a poder ver lo que es la tendencia del color. Ahorita les voy a explicar un poquito qué es eso, ¿no? Con la versión premium tienen lo anterior, más van a poder extraer de una fotografía o de cualquier imagen que tengan el color. Van a ver lo que son las listas del color. Van a ver cómo está formulado el color por su fórmula en porcentajes, HEX, RGB y LED. Van a poder analizar el color. También se los voy a explicar para que vean cómo funcionan los colores, una paleta de color en diferentes fondos. Convertir ese color, por ejemplo, de un fórmula guide, ver cómo está en un CMYK. Crear armonías, ver sombras y, sobre todo, una aplicación muy importante que consideramos para diseñadores diseñadores que trabajan con las guías de gráfico y las guías de textil es la referencia cruzada. Primero, ¿cómo vamos a instalar Pantone Connect? Esto no lo preguntan muchísimo. Bueno, aquí les puse un código que pueden ir escaneando y que los va a llevar directamente al Adobe Exchange para que ustedes ahí directamente puedan descargar lo que es el plugin que es totalmente gratuito. Entonces, lo descargan y lo instalan. Entonces, si por alguna razón no lo pueden instalar usando el Creative Cloud, por favor, estoy poniendo un link de descarga para que lo puedan hacer manualmente. Pero, básicamente, con el código QR debe de ser un poco más sencillo. Esto es para instalar el Adobe Connect, el Pantone Connect en Adobe, en los programas de diseño. Después de que ya lo tienen instalado, es muy importante instalarlo porque me preguntan mucho, es que ya lo descargué, pero no lo han instalado. Hay que instalarlo. Nada más hay que darle doble clic en donde aparece ya, que normalmente aparece en el escritorio, para que se instale solito. Van a ver que ya esté un mensaje de verificación que ya está instalado exitosamente. Van a cerrar todos sus programas de Adobe que tengan ya abiertos y se van a ir directamente, aquí, por ejemplo, lo que es InDesign, donde Windows, Extensions, y ya tienen que aparecer ya Pantone Connect. Ahorita les voy a explicar cómo se ve en cada uno de los programas de diseño porque cada uno se ve, es muy similar cómo se ve, pero para que no tengan dudas dónde lo tienen que buscar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Illustrator, en Illustrator se van a Windows o Ventana, dependiendo cómo lo tengan, si en español o en inglés, le van a buscar donde dice Extensiones y ya les debe de aparecer Limpias y Pantone Connect, van a escoger Pantone Connect. En Photoshop es igual a Ventanas, donde dice Extension Legacy, puede ser Pantone Connect. Y en InDesign es igual a Ventana, Extensiones y va a poner Pantone Connect. Esto significa que ya ustedes tienen acceso a sugerías Pantone. ¿Qué van a poder hacer con el Pantone Connect? Van a poder, como les mencionaba, buscar un color, ya sea por nombre o por nombre. Van a poder seleccionar cualquier Pantone y visualizarlo, medir el color físicamente y encontrar su color más aproximado. Esto es ocupando ya sea el color Match Card o con una fotografía que también pueden subir. Convertir a RGB, SMYK y X, o a lo mejor algún cliente les dijo, yo tengo el RGB y quiero saber qué color Pantone es. También se puede buscar así. Buscar la psicología del color, tonos y armonías y referencias cruzadas. Construir propios tableros y extraer hasta cinco colores con historia del color. Comparar la elección de tus colores sobre fondos claros o oscuros con las simulaciones de color. Compartir todas estas paletas. Cambie y actualiza las paletas en tiempo real. Es decir, si ustedes crean una paleta y se la comparten a su equipo de diseño, en el momento que ustedes le hacen una actualización, todo su equipo de diseño está viendo en tiempo real esa actualización. No hay que esperar media hora, no hay que esperar a que se actualice, o sea, es inmediato. Seleccione y diseña con cualquier color Pantone en Adobe Illustrator, Photoshop o InDesign. Y está disponible en Adobe Extensions web para iPhone y Android. Vas a poder accesar desde dónde. Puedes tenerlo en tu escritorio, en tu navegador de tu computadora. Puedes tenerlo en cualquier dispositivo, ya sea Android o iOS. Y todo lo que es el Adobe Extensions para lo que es Adobe Creative de Adobe. Eso sí, van a tener que crear un usuario en contraseña como cualquier otra aplicación. Y pueden estar ocupando hasta cuatro dispositivos simultáneamente con su misma clave y contraseña. Es decir, pueden tener abierto Photoshop, pueden tenerlo en el teléfono, lo pueden traer en un iPad. Y les va a funcionar perfectamente en cualquiera. ¿Cómo vamos a ingresar? Puedes ingresar con un correo electrónico y contraseña. O puedes ocupar una red social como es Google, lo que es Apple ID o Facebook. Eso funciona como cualquier otra aplicación que hayan ustedes descargado. Ingresas a pantoneconnect.com también y puedes empezar a utilizarlo. Y como les comentaba, tu contraseña funciona para ingresar desde el celular, computadora, cualquier programa de diseño. Esta, por favor, sí guárdanla en algún lugar que ustedes consideren para tenerla a la mano, para que no se les olvide y no puedan, porque en muchos casos, por ejemplo, en Adobe se guarda la contraseña o se guarda en el correo y después ya no sabemos con qué contraseña entre. Entonces, por favor, ahí sí les pido que guarden su contraseña. Vas a poder navegar. Y por eso les decía que es un poquito ahorita lo que es rápidamente la teoría. Y ahorita nos vamos a ir ya en vivo. Con la lupa vas a poder buscar donde dice mis paletas. Encuentra todas las paletas de color salvado con las que te vayan a compartir. El menú de color te permite accesar a las herramientas de escoge, extrae, convierte y mide. Explora, es explorar, te recomienda las tendencias de color que hay. Y el perfil te permite realizar cambios en tu, obviamente en tu perfil y manejar tu suscripción. Ahorita les vamos a enseñar cómo se despliega. Vas a poder buscar, ya sea por nombre, porque muchas veces te dicen necesito saber, cuál es el Pantone Blue. Entonces te va a desplegar las opciones que tienes de Pantone Blue. O si le das un número y te va a buscar ese número en las diferentes guías. Puede ser que aparezca en un Formula Guide o en un Color Bridge o en alguna otra guía. Entonces sí hay que buscarlo, ya sea por nombre o por número. También en seleccionar, tú vas a escoger qué guía. Y una vez que le das seleccionar, te va a desplegar tanto las guías de gráfico, como pueden ver en la pantalla, como todas las guías de textil. Si se fijan, ahorita ya me aparecen todas las guías actualizadas. También vas a poder abrir el menú en cuanto tú escoges un color, datos del color. Nada más ahorita les voy a explicar porque en la versión gratuita esta parte no está disponible. Y cuando tú le das datos del color, te va a desplegar el color que tú escogiste y toda la información del color. Ya sea en RGB, HEX, LAB, su fórmula, te va a permitir a desplegar ahí los tonos, las armonías, referencias cruzadas. Entonces sí es importante que vayan conociendo qué versión van a querer o qué versión tienen para que les indique qué es lo que tiene que hacer cada una. También las referencias cruzadas, que era lo que les comentaba, y esta es una parte importante que tiene la versión premium. Ustedes pueden escoger un color de tinta directa, o sea, de un fórmula guide, y decirle que lo quieren convertir a una guía de algodón. Tenemos guías teñidas en algodón, pero muchas veces lo que hacemos es agarrar nuestra guía física y queremos acercarnos lo más posible al color de un algodón, por ejemplo. Con Pantone Connect lo que vas a hacer es decirle, este color que tengo, por ejemplo, el 653, lo quiero convertir a una guía de algodón, te va a desplegar la mejor igualación y las alternativas. Hay veces que tiene una, hay veces que tiene dos, hay veces que tiene tres. Entonces ustedes ya ahí eligen cuál es el color que más se le parece o con cuál quieren trabajar. Y viceversa, si ustedes les dan un color en algodón, lo pueden convertir a cualquier guía de textil. Ah, perdón, a cualquier guía de gráfico. Esta extensión es únicamente para los programas de Adobe. O sea, una vez que tú escoges el color, te va a marcar, ahorita lo vamos a ver un poco más en vivo, cada color trae tres puntitos del lado superior derecho. Si ustedes les dan ahí los tres puntitos, pueden agarrar el color y directamente llevárselo a su carpeta, a su paleta de swatches directamente, por ejemplo, en un Illustrator o en un Photoshop. Cosa que esta extensión únicamente aparece en los programas de diseño. No se ve en la parte del navegador ni en el teléfono. Bueno, ahorita me voy a brincar esta parte de lo que son los precios para que nos vayamos ya directamente en vivo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. No sé si Andrés quieras agregar algo más. No, no. Ahorita sobre la marcha, conforme vayamos mostrando las opciones, Carla, tú vas a enseñar la parte de la licencia gratuita y yo tengo habilitada la licencia pagada para que vean las diferencias entre una y otra y podamos jugar con las diferentes opciones que tenemos. Perfecto. Entonces, voy a volver a compartir mi pantalla para que vean lo que es la versión gratuita. ¿Ya la ven? Me dicen si no lo pueden ver, por favor. Ok, perfecto. Esto, como ven, es una versión gratuita. Aquí en mi perfil dice básico. Voy a salirme para que vean cómo cómo ingresar. Inclusive, esto es algo importante. Aquí Carla está mostrando la página de Pantone Connect. Es del navegador. Ok. Es del navegador, directamente. Funciona exactamente igual una vez que ya ustedes ingresaron, ya una vez que descargaron e instalaron el plugin, pero ahorita lo voy a hacer en el navegador. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a ingresar con mi usuario. Voy a ingresar una contraseña que ya previamente ya tuvimos que haber hecho esta cuenta o lo puedes hacer en su momento. y le damos iniciar sesión. ¿Sí? Esto funciona, como les comento, igualita. Porque con esa misma, con esa misma usuario y contraseña van a ingresar dentro de los programas de diseño. O si ustedes ya descargaron la aplicación en el teléfono, también funciona exactamente igual. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, aquí tenemos Pantone Connect. Como pueden ver, tengo el mismo menú que tiene las dos versiones. No cambia. Con la lupa puedo buscar un color. Por ejemplo, vamos a ponerle blue. Vamos a esperar a que lo despliegue. Y se fijan, aquí me dice, aunque hay un process blue U, porque me lo encontró en un formula guide on coated, en un color bridge coated, en un extended gamut, que teníamos esta guía, que algunos de ustedes a lo mejor la conocen. Y me pone, por ejemplo, también, lo que es la parte de las guías de algodón, porque me aparecen como blue. Entonces, todas estas versiones son las que me encuentro cuando doy nada más blue. También puedo buscar por número. ¿Sí? Aquí es importante, si ustedes nada más le dan el número, les va a desplegar cualquier cantidad de resultados. Pero si yo, por ejemplo, le pongo que lo quiero con una guía de formula guide on coated, me va a desplegar solamente lo que está como material on coated, que sería un formula guide y un color bridge. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en mis paletas, no tengo ninguna paleta ahorita porque no he creado nada. Tampoco tengo paletas compartidas. Entonces, Andrés, ¿podrías compartirme una paleta? Con gusto. Voy a compartirte... Te voy a compartir una paleta con gusto. Yo previamente hice una paleta de colores que se llama Demo Webinars y le voy a decir aquí que quiero compartirla. ¿Cuál es tu correo, Carla? Creo que no estamos viendo tu pantalla. No, porque está Carla viendo la suya. Ah, perfecto. Porque necesito que vean ahorita cómo le va a aparecer a ella. ¿Cuál es el correo, Carla? Es tobar. Carla. Arroba.gmail.com Ok. Esto lo pueden hacer todos ustedes con sus equipos de trabajo. O si, por ejemplo, andan de viaje y van juntando colores que se van inspirando en el camino desde su teléfono y desde su teléfono pueden compartir las paletas. O sea, no se tienen que esperar a tener una computadora o a estar en los programas de diseño para poderla compartir. O sea, si lo traen en el teléfono también es una aplicación muy cómoda para traer en el teléfono ir juntando colores que vayan viendo y lo van compartiendo con los equipos de trabajo porque no se les quieren olvidar los tonos que están viendo. Entonces, por favor, ocúpenlo en el teléfono. Vamos a darle aquí un refresh. Le estoy poniendo aquí paletas compartidas. Y no debe de tardar en aparecerme ya la paleta que me compartió Andrés que ya previamente él ya tenía. Si se fijan, aquí ya está. Demo webinar 22, marzo 2023. Si se fijan, fue muy rápido. No me tuve que esperar unas dos horas a que llegara Andrés a una computadora. Lo mismo lo puedo tener en el teléfono. Y ya esto mismo lo voy a tener en un pantone directamente en Adobe. Ahora, la parte de colores. Pueden seleccionar. Vamos a esperar a que aparezca. No tanto es la aplicación, sino más bien es el internet. Si se fijan, aquí están todas las guías. Algodón, poliéster y nylon y todas las que son de gráfico. ¿Sí? Voy a seguirme aquí con un color bridge para que se vea un poquito cómo se ven los colores. Si se fijan, aquí ya están en un color bridge. Si yo le doy aquí seleccionar, le doy un solo clic al color, me va a desplegar lo que les comentaba. Todo un menú de datos del color, tonos, armonías, referencias cruzadas. Si lo quiero ver en la pantalla completa o si quiero obtener una muestra física. Una muestra física te va a indicar en qué páginas está. Si yo le doy datos del color, me va a mandar a lo que es elige tu plan, porque mi versión básica no tiene, mi versión gratuita no tiene esta información. Acuérdense que les comentaba que hay unas opciones que solamente te las da la versión premium. Tonos, lo mismo. Armonías, me va a pasar exactamente lo mismo. Recordemos cuáles son las... Lo que puede hacer cada una de las versiones. ¿Sí? Entonces, aquí ya no me va a dejar. Entonces, vamos a decirle que vamos a extraer. Va a pasar exactamente. Es una versión muy básica, pero creo que les puede funcionar a muchos de ustedes para que ahorita vayan, por ejemplo, conociendo de qué se trata la aplicación y van viendo qué es lo que van necesitando. También para convertir, vamos a tener el mismo problema. Bueno, no problema, pero es lo que pasa con la versión. Y para medir, ¿sí? Para medir, por ejemplo, aquí te dice que puedes instalarlo directamente con este, a tu aplicación móvil, tener un color match card para hacer una lectura y te van a aparecer aquí los colores. Ahorita se los enseñamos en la versión premium. La historia de los colores va a pasar exactamente lo mismo. Y vámonos aquí a la parte de explorar. Aquí sí tienes cómo revisar y ver lo que está en tendencia, si necesitas inspiración, si necesitas descubrir más, por ejemplo, lo que está sucediendo, que tenemos nuevos colores, cómo utilizar el color del año, lo que son los, este, los fashion week, también tenemos todo esto. Tú, aquí puedes, muchas veces nos pasa que se nos va la inspiración en el momento menos indicado y con esto lo puedes hacer. También la versión de ayuda te va a dar, te va a desplegar aquí que puedes tener un acceso, incrementar tu acceso, más bien darle el upgrade a una versión premium y en la parte de perfil que aquí le vamos a dar un clic, te va a desplegar tu perfil, en qué idioma lo quieres, preguntas frecuentes acerca de políticas, luego muchas veces, hay veces que causa algún, tiene algún problemita, Pantone Connect, entonces hay que darle a limpiar caché de la aplicación para que se borre todo lo anterior y funcione perfectamente. El manage cookie que todo el mundo lo conoce y cerrar sesión. Esto es básicamente cómo funciona la versión gratuita. Entonces, ahorita nos vamos a ir a la versión premium para que vean cómo funciona, pero si ustedes lo que quieren nada más es ver las guías y conocerlas o escoger colores, esta versión gratuita funciona muy bien. Gracias, Carla. Andrés, te dejo la palabra. Sí, gracias. Ahí no sé si vean mi pantalla, ¿ya todos? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, como decía Carla, en mi caso ahorita yo tengo la versión premium, entonces yo tengo aquí todas las funciones activas. Esta paleta que ven ustedes aquí es la paleta que yo generé hace un momentito antes de empezar el webinar, pero bueno, quiero que hagamos una nueva desde cero. Entonces, primero que nada, necesitamos decirle que quiero crear una nueva paleta. esto es nada más con la finalidad de que entiendan cómo es todo el proceso. Si se fijan, yo aquí, como decía Carla hace un ratito, puedo seleccionar de todas las guías que tenemos para Fashion Home and Interiors, que son para textiles, diseño de moda, diseño arquitectónico, de interiores, etcétera, y tenemos toda la parte de gráficos. Ok, entonces vamos a seleccionar ahorita, por ejemplo, la guía Fórmula Guide y yo voy a agarrar aleatoriamente unos colores y los voy a ir agregando a mi paleta que tengo de este lado derecho. Ok. Vamos a ponerlo unos poquitos más. A ver, ponemos este rojo. Vamos a ponerlo aquí. En azul, a ver, vamos a usar este azul. Ok. Y vamos a ponerle demo 2 webinar Pantoneco. Ok. Entonces yo salvo esta librería. Le voy a decir aquí salvar y en el momento que le doy salvar, si yo me voy a mis paletas, ya tengo esta paleta de colores que ustedes están viendo aquí. Ahorita yo le puedo decir que quiero compartirla con Carla. si la compartes por favor justamente a mi versión premium para que les enseñemos cómo se ve por ejemplo la paleta en un illustrator. Te voy a compartir a las dos. Arroba gmail, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí ya compartí la paleta a los dos correos de Carla, a su cuenta gratuita y a su cuenta premium. Ok. Entonces, si se fijan, de este lado yo ya tengo la paleta. algo interesante que pueden ver en el Pantone Connect, tenemos aquí un botoncito con el que yo puedo ver esa paleta de color que yo generé, puedo ver la lista de colores, cómo están distribuidos por tonos, cómo se van a ver esos tonos con diferentes tipos de grises, inclusive cómo lo va a ver la gente daltónica, que esto es algo importante. Podemos ver esa paleta de colores, cómo se van a ver cada uno de sus colores con fondo de alguno de los otros colores. Entonces, son herramientas que en la parte de diseño siempre son interesantes, como para tener mejores contrastes y demás, cómo se va a ver sobre blanco, cómo se va a ver sobre negro, en fin, son herramientas que tenemos para poder darnos más idea. Otra cosa que tiene es que tú puedes descargar esta paleta como una imagen y te da aquí varias opciones. Yo puedo descargarla como esta paleta de aquí o inclusive como estos cuadritos de acá y si yo abro esta imagen, esta imagen se la puedo mandar por mail a algún cliente o se la puedo mandar a alguien más para que sepa cuál es la gama de colores que vamos a utilizar para cierto diseño o lo que sea. Es una forma o la otra, como ya habíamos visto, era compartir la paleta a nuestros diferentes miembros del equipo. Aquí en las paletas compartidas me van a aparecer las paletas de color que yo tenga que me haya compartido alguien más. Si Carla, por ejemplo, hace una paleta de colores y me la comparte, aquí me va a aparecer. Por ejemplo, aquí tenemos algunas paletas que me han compartido de tendencia. Estas son de la parte de Fashion Home and Interiors de uno de nuestros clientes y luego por el otro lado, como decía Carla, tenemos las herramientas de color donde podemos decirle pick, que es vamos a escoger el color y ahora quiero agregarle a esta paleta que ya habíamos hecho, le quiero agregar un color de la guía Pasteles y Neones. Entonces, simplemente yo agarro este color y lo arrastro para acá, agarro este color y lo arrastro para acá, y agarro este color y lo agarro para acá. La voy a salvar y automáticamente ya salvé la paleta. Si me voy a las paletas ya voy a ver que tengo todos los demás colores aquí y también si las tengo compartida con cualquier cantidad de usuarios, la van a poder ver ellos directamente. Tenemos esta otra opción que se llama Extraer y es una herramienta muy útil porque a veces el cliente nos dice oye, es que tengo una imagen, quiero el color de esta imagen, entonces tú puedes seleccionar, subir una imagen, una foto, en este caso yo subí esta imagen de unas crayolas, yo puedo agarrar con el mouse y seleccionar cuál es el color que quiero, por ejemplo, vamos a poner este verde, automáticamente la aplicación me va a decir cuál es el pantone que más se le parece en Formula Guide, pero si yo selecciono en, no sé, vamos a ver en algodón, también me va a decir cuál es el color que se parece en algodón, ok, entonces aquí es importante que ustedes puedan seleccionar la guía correcta, ok, entonces en este caso me dice que es el pantone este 2268, desde aquí lo puedo agregar a la paleta y si se fijan ya me apareció de este lado, como decía Carla hace rato, tenemos el color data, si yo le doy click aquí, ahora sí puedo ver los datos de color que esto en la versión gratuita no se podía ver, pero aquí yo ya puedo ver cuáles son los valores, ya me va a decir que está en la guía física, está en la página 235, veo los valores de sRGB, los HEX, los valores LAB, que estos son importantísimos y me dice cuál es la fórmula, ok, obviamente esta paleta la salvo, de nuevo porque agregué un color y si yo me voy aquí a la paleta y le doy click otra vez a cualquiera de los colores, puedo ver lo que les decía Carla, todas estas imágenes, si por ejemplo yo le digo que de este color quiero ver los shades me va a decir cuáles son los colores que se parecen un poquito en tono, un poco en saturación y un poco en luminosidad, si le digo que quiero ver por ejemplo para la parte de inspiración en diseño quiero ver cuáles colores se llevan armónicamente con este pantone que a lo mejor es el pantone de la marca de tu cliente o es un pantone que tú escogiste aquí te da como sugerencias de qué colores puedes utilizar por ejemplo este del 145 lo voy a agarrar y lo voy a agregar a mi paleta voy a agregar también el 2132 y voy a agregar este verde de acá de nuevo salvo mi paleta de colores y si se fijan todo esto lo estoy haciendo desde el navegador ok después tenemos la parte de convertir lo que decía Carla hace un momentito si ustedes tienen un cliente que les dice oye es que yo tengo un color RGB que me dio mi cliente y no sé qué pantone es bueno yo puedo seleccionar aquí y le puedo decir vamos a ponerle 240 vamos a ponerle 60 y 90 le digo convertir y desde el pantone formula guide me va a decir que el que más se le parece si se fijan dice best match el que más se le parece es el 1785 ah padrísimo lo agrego a mi paleta de colores o sabes que el cliente me dio unos valores LAB de su color entonces yo le puedo decir qué valores LAB tengo vamos a ponerle un valor de 80 de luminosidad vamos a pensar que es un valor rojo y vamos a ponerle que es un azul vamos a decirle que es menos 60 yo le digo convertir y en base a estos valores LAB yo le voy a seleccionar en este caso no fue un buen resultado denme un segundo ok fíjense yo aquí le dije estos valores LAB y me dice que el best match es el pantone 163C entonces voy a agarrar este color y de nuevo lo agrego a mi paleta lo mismo con hex y con CMYK y todo te lo va a hacer referenciado a la guía de pantone que tú tengas seleccionada del lado derecho ok entonces voy a salvar esta paleta de colores y ahora por ahí en el chat preguntaban de cómo que está padrísimo todo esto pero cómo aplicamos esto a la parte de adobe no entonces yo ya tengo estoy en la página ya tengo compartida la paleta de colores si me voy aquí a la paleta de colores y veo con quién está compartida lo tengo compartido con Carla sus dos cuentas de correo en la premium y en la gratuita y ahora lo que voy a hacer es meterme a illustrator y como decía Carla hace un ratito yo aquí tengo mis swatches que alguien preguntaba de los swatches hace un momentito en las preguntas yo tengo una imagen y yo aquí desde illustrator me voy a meter a la ventana donde dice extensiones Pantone Connect ok previamente si se fijan aquí me aparece una ventana donde dice que es una versión premium y si se fijan yo ya tengo la paleta de colores que tengo que tenía guardada como les comentaba su misma usuario y contraseña va a funcionar para el programa de los programas de adobe en el teléfono o el navegador los pueden tener abiertos todos al mismo tiempo y ustedes así lo desean funciona exactamente igual la única diferencia es que dentro de los programas de diseño en la versión premium si puedes agregar los colores dentro de tus swatches justo a eso quería llegar entonces cuando ustedes entren a illustrator por primera vez con el plugin de Pantone Connect les va a aparecer esta ventanita entonces tienen que poner aquí su su correo su contraseña ok y automáticamente ya van a poder entrar a el Pantone Connect si se fijan tengo aquí la paleta demo 2 webinar que es la que hicimos ahorita y la que yo tenía previamente hecha entonces preguntaban hace rato y como agrego aquí tengo mis swatches en en illustrator algo importante que hay que mencionar si ustedes se meten con la versión gratuita a Pantone Live ustedes perdón a Pantone Connect ustedes pueden seleccionar los colores ya sea de la paleta de Pantone y tengo aquí el ejemplo del logo de la oficina yo puedo seleccionar un objeto un objeto en especial y decirle que lo quiero de este color o lo quiero de este color ok pero si se fijan ahí no se ha descargado el color a la paleta de colores pero yo si puedo seleccionar el objeto y decirle que quiero este ver cada uno de los objetos que ponerle un Pantone en específico pero si por alguna razón eso no es suficiente bueno en la versión premium yo si puedo decirle de la paleta de colores que yo ya tenía creada yo le voy a decir aquí en el en los tres puntitos que decía Carla que aparecen en la esquina superior derecha de cada color le puedo decir que lo agregue a los swatches y fíjense cuando yo le diga agregar a los swatches como ya lo tengo en la parte de arriba agregado lo mismo puedo hacer con cada uno de los colores que tenga en la paleta ok bueno voy a cargar todos ahorita pero bueno ya tengo en la paleta este archivo perdón este en la paleta los colores de Pantone Connect y ahora si yo puedo decirle quiero que la X esté de color rojo quiero que la R esté de color pues verde la N la quiero de color verde y así sucesivamente entonces si se fijan de esta forma yo puedo utilizar los colores de Pantone Connect en Illustrator de igual forma yo desde aquí puedo escoger un color de una librería y lo puedo agregar y puedo crear una librería nueva por ejemplo si yo lo agarro y lo pongo acá abajo y agarro otro color y lo pongo acá abajo y agarro otro color y lo pongo acá abajo le puedo poner librería ilustre ok y le puedo decir salvar esa librería si se fijan desde Illustrator hice esta librería si me voy a mis paletas ya tengo la librería de Illustrator aquí pero también si me voy a mi navegador y yo le digo aquí refrescar en mis paletas ya tengo la librería ups se salió por alguna razón no sé por qué ahí está aquí si se fijan la librería la hice desde Illustrator pero ya la tengo en el navegador pero otra cosa importante y también la debe de tener en el teléfono exactamente eso es lo que les quería mostrar entonces yo desde mi celular me puedo meter aquí a escoger una librería perdón en la que se conecte bueno ahorita no se ha actualizado pero aquí no sé si se ve en la cámara tengo la librería de no se ve se ve negro ahí 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 se ve ahí se ve la librería de demo 2 webinar y así sucesivamente ahorita se actualizará y veré también en el celular la otra la otra guía este tenemos buenas preguntas no sé si quieres que vayamos avanzando quieres vamos avanzando a ver vamos viendo las preguntas bien una de ellas sencilla es si los precios que mostraste Carla que son ya compartimos ya compartimos el link en nuestra página en Pantona MX el que te lleva al que puedas crear tu cuenta y finalmente vienen los precios de la licencia premium si se indican en pesos o en dólares se mira voy a me dejas compartir este Andrés para que vean la con mucho gusto Carla dame un segundo stop sharing listo adelante déjame sacar la presentación para que para que vean que lo que es la parte de está en pesos ahorita la voy a compartir aproximadamente la versión premium cuesta 1800 pesos anual y también la puedes pagar mensual te va a costar unos 300 pesos aproximadamente si ahora es lo que cuesta lo que es importante aquí mencionar estos precios que aparecen en pesos te van a aparecer así si estás en México si estás en parte de centro de sudamérica te va a aparecer el precio en tu moneda local porque esta página es directamente con Pantone ok la suscripción de Pantone si es para una licencia o dos licencias lo tienen que hacer ustedes directo en la página de Pantone y si ya es una una licencia multi asientos para una empresa que necesitan no sé 30 o 40 usuarios esas sí se las podemos cotizar nosotros pero para una licencia solita los va a mandar directo a la página de Pantone Estados Unidos y les dará la moneda local que tengan cada uno es correcto había alguien estaba preguntando de una universidad si por favor luego nos contactan para que nosotros les podamos decir porque ese es un multi asiento mayor hay que ver qué cantidad de licencias necesitan y luego podemos cotizar por separado gracias joven pregunta nos gustaría ver cómo agregar colores desde el plugin ya lo vimos y agregar colores no se puede desde el navegador eso ya también lo vi desde el navegador pueden crear paletas no pueden agregar colores como funciona en un illustrator porque esa solamente es una herramienta exclusiva de los programas de diseño pero sí pueden crear paletas y compartirlas buenísimo Blanca tiene varias preguntas entre ellas menciona que utiliza mucho Connect para sus apps y promociones y le ha sucedido que un color en formato digital era muy diferente de apariencia digital del mismo código ¿cómo se puede evitar que esto ocurra? de apariencia digital creo que no entendí bien la pregunta si nos puedes aclarar Blanca mientras avanzo con otra si comparto una paleta esto es de Ceci si comparto una paleta con miembros de mi equipo que no tienen la versión premium ¿no podrán agregar a sus swatches? no o sea pueden si yo tengo la versión premium y el resto de mi equipo tiene la versión gratuita ¿van a poder ver esa paleta de color? sí van a poder como bien señaló Andrés con la misma este con el gotero ponerle el color a las directamente no sé a lo mejor el rectángulo y demás no lo van a poder agregar a los swatches pero sí pueden ocupar esos colores ok nos pregunta Bruno si los colores de Pantone Connect son definidos en LAB que ya vimos que si la información puede verse en LAB si son con M0 M1 o M2 y si hay datos espectrales CXF X4 ok esa es una pregunta un poco más técnica y con mucho gusto la contesto normalmente están en M0 los colores de Pantone Connect la parte de colores Pantone espectrales eso ya es otra licencia que se llama Pantone Live y es una licencia que se carga directamente en los softwares de control de calidad o en los softwares de formulación y ahí si tenemos todos los valores de color LAD LCH la curva espectral y todo lo demás para cada uno de los diferentes este modos que tengas puede ser en M0 M1 M2 o M3 este ahí no tenemos ningún impedimento pero es una licencia adicional que se que se llama Pantone Live ok el Pantone Connect es una herramienta más para comunicación para diseño y desde ahí tú estableces cuál es el color que quieres utilizar y después ya nos vamos a Pantone Live y en Pantone Live utilizamos ya la referencia matemática y la curva espectral del color para poderla igualar en un impreso o en un teñido de una tela etcétera etcétera con una pintura etcétera Nancy pregunta si hay forma de ver los colores los valores del color que ya nos enseñaron cómo para distinguir si el tono es cálido o frío más real pues yo creo que tal vez las herramientas te pueden ayudar las herramientas que enseñó Andrés de cómo se ve el color este directamente en tonos cálidos o en tonos oscuros toda tu paleta la puedes este revisar ok para que la ve es la parte de shades que es esta parte que enseñaba Andrés cómo se ve el color buenísimo Guillermo nos pregunta sólo puede hacer modificaciones a la paleta personalizada quien la crea sí un buen punto y sólo el que crea la paleta el que la comparte el dueño de esa paleta es el único que puede hacer los cambios buenísimo es un buen punto una buena pregunta muchas gracias Eduardo nos pregunta en la herramienta de extract si la imagen está en RGB o CMYK el resultado sería distinto por la variación entre RGB y CMYK aquí la parte importante déjenme aquí en extraer me decías si yo selecciono una imagen al final del día el software lo que va a hacer es buscar no importa si la imagen viene en RGB o en CMYK lo que va a hacer el software es buscar cuál es el pantone que más se le parece ok aquí algo bien importante este picker para poder extraer colores pues no es un espectrofotómetro no está midiendo el color físicamente en un impreso o en un aquí está extrayendo el color de una imagen y pues con las limitantes que esa imagen pueda tener nos va a decir cuál es el pantone más parecido por ejemplo aquí agrego esto así es y puedo decirle que quiero este de acá y quiero que me lo agregue a la paleta en fin así sucesivamente espero haber contestado su pregunta bueno ya respondimos a Mónica sobre la existencia de las licencias para grupos como para la universidad y sus alumnos solo aquí enfatizando que los profesores que cuentan con licencias de Adobe para toda la universidad hay que aclarar que esto no es un licenciamiento de Adobe es un licenciamiento de pantone por eso es que hay que entrar por este canal y tienen los datos ahora nos compartes el correo el correo Carla me sigo con la siguiente de Irlanda que hizo más temprano cómo se trabaja en Photoshop el multicanal y si es compatible o sea se debe estar refiriendo en Photoshop a multichannel estamos hablando de documentos por ejemplo CMYK más un canal adicional para tinta directa la respuesta sería equivalente simplemente es asignarle a ese canal un pantone pero ese pantone lo podrás conectar a través de pantone connect ¿no? es correcto Axel nos pregunta si se puede saber la diferencia en Delta E del pantone en pantone connect o sea yo me imagino que compara dando dos colores no nos puede porque pantone connect no es una herramienta de control de calidad es una herramienta para crear paletas de colores para comunicar el color entre diferentes este jugadores en el proceso de producción desde la inspiración diseño producción y demás pero no no se puede este ver el Delta E con el pantone con él gracias Blanca otra de sus preguntas muy buenas que tiene la pregunta que los valores LAP o RGB CMYK que son medidos con capture y son valores diferentes a los de connect y su pregunta es cuál es el valor correcto a ver Blanca en el capture el capture viene con unas librerías de color precargadas seguramente los valores como podrán saber todos si vieron nuestro webinar anterior en diciembre se lanzaron nuevos colores y nuevas bases lo cual hace que se reformularan muchos de los colores entonces probablemente lo que hay que hacer ahí Blanca es actualizar las librerías de tu capture y ponerle las versiones más nuevas eso es así de entrada es lo primero que se me viene a la mente ok gracias Andrés Blanca otra de sus preguntas en el product extension gamut que fue descontinuado le aparece entre las guías pantone ok esa es una buena pregunta gracias Blanca efectivamente la gama de hecho déjame ponerla aquí en pantalla no sé si todo mundo conozca esta guía que es la guía de gama de colores expandida es más no la veo aquí déjenme la voy a ver aquí para ver los colores esta guía de color se usa para poder imprimir en un proceso con siete colores y si se fijan tienes amarillo magenta cian negro naranja verde y violeta en lugar de CMYK se usa CMYK más naranja verde y violeta es una gama de color expandida y lo que logras con esta es que se pueda reproducir casi cualquier pantone con la mezcla de estos siete colores se descontinuó porque no es un producto tan comercial pero el producto de impresión de gama expandida sigue siendo muy fuerte y en México muchos clientes están migrando a gama expandida y hay una razón muy sencilla porque cuando tú imprimes con gama de color expandida lo único que tienes que cambiar son las placas no tienes que lavar la máquina y cambiar tintas para poner un pantone o cambiar a otro color pero bueno ese es tal vez un webinar completamente diferente nada más quería dar como una respuesta rápida a eso gracias Andrés Daniel pregunta cómo se instala la extensión me imagino que es donde vas al Adobe extension market de hecho te metes desde Adobe si no lo tienes en Adobe si están viendo mi pantalla ¿verdad? sí en Illustrator find extensions on exchange y desde aquí me va a mandar a la página de Adobe así es plugin está en Adobe ok yo aquí tengo ahí abajo no me he parecido donde dice search del lado izquierdo ahí abajo le puedes poner pantone connect y ahí directamente debe de aparecerte ya el plugin ok aquí está si se fijan está en el site de Adobe no está en Pantone esto es parte de Adobe entonces yo le digo aquí Pantone Connect y desde aquí descargo la aplicación ok y una vez que la descargue ya la puedo instalar con el con el instalador que venga en el que se descargue pero en exchange punto adobe punto com ok gracias Andrés Fátima nos pregunta qué se puede hacer cuando en Photoshop no aparece en la sección de Windows o el apartado de extension y tampoco se puede cargar en la sección de plugins yo creo que más bien no ha terminado de instalarse o debe de reiniciar sus aplicaciones probablemente tiene que reiniciar todo lo que es cerrar todos los programas de adobe y reiniciarlos preferentemente en algunos casos funciona que vuelvan a reiniciar la computadora ok o inclusive o se pregunta si revisar que las versiones que tengan de adobe sean las más recientes porque a lo mejor en una versión vieja el plugin no funciona ok así es y todas las para que funcione Pantone Connect eso es algo importante tiene que estar todas las licencias tienen que ser autorizadas o sea no podemos tener una licencia que alguien nos haya prestado o que no sea una licencia completa porque entonces no funciona Pantone Connect ok Rocio pregunta que si trabaja en la versión premium y envía archivos a una imprenta que no trabaja igual los swatches continuarán activos en su archivo de Illustrator o de Photoshop o cambiarían a CMG acá tú puedes compartir un archivo y van a aparecer los colores los swatches nada más que si abre tu Vector Carla entra con tu cuenta luego a ver y voy a voy a salvar a ver diciendo y haciendo hagámoslo en vivo es un poquito el tema ok ya tengo ya tengo aquí mi Illustrator ok lo salvamos ok salvé el archivo si se fijan ya tiene aquí muchos colores directos en la en los swatches ya tengo los colores directos si quieres te lo voy a mandar por déjame dejar de compartir te lo mando por Whatsapp por mail creo que va a ser más rápido a ver pero si quieres ver compartiendo tu pantalla para que entres con tu cuenta mientras te voy pasando otra pregunta si adelante en lo que lo abre Carla TH Medina nos pregunta qué va a pasar con los archivos que usaban las bibliotecas de Adobe si se van a actualizar automáticamente los colores utilizados en el archivo o se van a tener que cambiar manualmente no se actualizan automáticamente ok nos ha pasado que algunos clientes nos han comentado justamente esto que a la hora que les mandan los archivos como ya se actualizó con la versión de Pantone Connect los colores no se ven en algunos casos sobre todo si los modificaron ok entonces si van a tener que hacerlo manual en algunos casos Eduardo pregunta si la versión gratuita que no le permite hacer el pic directamente al objeto de Illustrator como lo mencionaba Andrés ¿cómo? perdón no escuché ya te lo mandé sí la versión gratuita no le permite hacer el pic directamente al objeto de Illustrator como lo mencionaste pero yo creo que sí ¿no? o sea seleccionas con el gotero hagamos la 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 los ejercicios ahorita va a entrar la se llegó ya voy a entrar ya ahorita se lo mandé por mail sí dame un segundo veo por aquí una pregunta de Joel Joel este Liscano dice el uso de Pantone Connect es fundamental para Adobe pero para otras aplicaciones y dispositivos como TechCon o software como Pack Z de Hybrid en el caso de Pantone de Pantone para TechCon este Joel no tenemos una una conexión en el caso de Pack Z probablemente sí pero tiene que ser Pantone Live no Pantone Connect espero si quieres esto lo platicamos después directo este Joel inclusive hacemos algunos ejercicios si quieres mira continuaremos con las preguntas aunque estamos ya rebasados de las 11 hay unas que creo que son interesantes para responder antes de que algunos tengan que desconectarse primer contacto para solicitar cotización estos valores están directos en la página de nuevo es un licenciamiento directo en la página de Pantone pero cualquier duda que tengan pueden escribir a Carla Tobar menciona algo que hay que agregar Carla lo tienes preparado ¿por qué pagar la memoria si tiene una guía física exactamente ok miren la guía física o sea no va a sustituir nunca a la versión que van a tener ustedes en digital antes hace unos meses para que la gente conociera Pantone Connect en la compra de tu guía nos estaban dando unos meses de prueba para que la gente la viera se familiarizara y decidiera adquirirla ahorita esta promoción ya no está vigente Pantone nos informó que ya en la compra de tu guía ya no está dando un par de meses gratuitos entonces si necesitan ustedes adquirir directamente su versión premium o su versión gratuita ok a ver si quieres ya tengo aquí el Illustrator por ejemplo esto ya es Illustrator este fue el archivo que me pasó Andrés ¿sí? ¿puedes abrir el color picker Carla antes de abrir los swatches digo los swatches perdóname no el color picker los swatches aquí están los swatches ok si se fijan aquí están todos los swatches que tú agregaste aquí están si aparecen correcto si aparecen si hay algún cambio directamente te va o algún color que no aparezca te va a aparecer una leyenda de que algunos colores pudieron cambiar y aquí está mi Pantone Connect para que yo pueda entrar con mi correo y mi contraseña y ya tenga yo acceso ¿me puedes dar doble click alguno de los colores Carla de los swatches? sí, claro no se ve a ver déjame pues que la tengo toda compartida aquí no seleccionas un objeto no seleccionas un objeto ok solito sí quería que viéramos era si le doy un click doble click si me aparece el Pantone y como un color spot ok entonces para dar la respuesta la pregunta que hacían de si tú haces un archivo de Illustrator con colores que tienes en tu en tu librería de swatches si lo abre un cliente que no tenga esta opción lo va a ver si la respuesta es sí aquí ya hicimos el ejercicio y si lo va a ver ok Pablo se pregunta si se compre una licencia o se compre una licencia se puede utilizar en seis equipos con Adobe ya comentamos cuatro equipos se puede ver en cuatro dispositivos al mismo tiempo ok eso sí se puede hacer Ricardo pregunta que trabaja en una imprenta y le han llegado archivos con pantones que no aparecen en su guía física ¿qué puede hacer? ajá muy probablemente ahí está el truco si no le aparecen en su guía física es porque debe de tener una guía ya anterior sí esto ya lo habíamos visto en el webinar pasado a lo mejor no pudieron conectarse muchas gentes como ya lo sabemos pero hay que ver qué pantone físico tienes para que veas según la portada que tengas de tu pantone que veas cuáles son la cantidad de colores que te faltan por ejemplo si tienes el que está del lado izquierdo te faltan 1055 colores entonces esa es la respuesta de por qué hay colores que a veces te llegan en archivos que tu guía física no tienes y es por esto porque no tienes la guía física más actualizada gracias Andrés Mau pregunta algo que ya respondimos si se adquiere una guía física como pantone bridge si incluye pantone connect que ya mencionamos que no y la segunda es si al comprar pantone connect se puede contar con factura para México y creo que eso sería pues en ninguno de los casos porque es directo con pantone esta es una buena pregunta hace ratito les comentaba que la compra se hace directamente en la página de pantone Estados Unidos cuando es una o dos licencias en el caso de multilicencias donde ya necesiten licencias de 20 en adelante si podemos en su momento cotizárselas nosotros y vendérselas nosotros directamente pero ya es un tratamiento ya más corporativo no de licencia por licencia si ustedes compran una licencia solita en la página la página de pantone no les va a dar más que el recibo de pago y no es una factura como tal ok gracias y si están entrando y haciendo su compra directamente en pantone.com los datos que registren de cómo quieren que les llegue su recibo ya no se pueden cambiar entonces si tomen en cuenta que si lo están haciendo para una empresa y quieren que aparezcan los nombres de la empresa lo tienen que poner como tal no lo vayan a poner el nombre de la tarjeta que lo están comprando porque ya no se los van a poder cambiar ese invoice que les van a mandar ok Nancy pregunta que actualmente está pagando la suscripción de pantone studio es una consulta de imagen y tiene su color match card por lo que vio en la reunión piensa mudarse a connect pero habrá algo que se pierda en el cambio el pantone studio ya quedó descontinuado era la versión la aplicación de pantone que tenía este pantone antes para los dispositivos para teléfonos ya está descontinuada y el que lo sustituye es el es el pantone con el ok Ricardo menciona que los números de un pantone son 145 guión 7 y esos así no aparecen en el pantone físico ok no le van a aparecer en el pantone físico si está utilizando formula guide o color bridge ese número de pantone aparece directamente en la guía que se llama CMYK y si lo buscan en pantone connect en buscar este con la lupa y le pone 147 guión 7 en no en la de en la lupa ahí 145 guión 7 te dice que es el que viene a guía CMYK así es ok los valores en LCH no los muestra no el pantone connect no tiene valores LCH si necesitan valores LCH necesitan tener la licencia de pantone live ok Daniel pregunta que hace años compró una guía pantone y se obtenía un código para poder usar la aplicación pantone color manager si aún esto es posible no eso ya no es posible justo lo que decía Carla antes venían unos códigos que podías usar para las licencias pero el color el pantone color manager también ya es un software que está descontinuado todo todas las licencias viejas de pantone tanto de la computadora como de los dispositivos móviles son descontinuadas y pantone connect es quien se queda como reemplazo de todas ok emilio que yo creo que el contenido fue explicándolo trabaja menciona que bueno naturalmente esta es la nueva forma de trabajar con Adobe pantone y significa lo anterior que de tanto tiempo que tenías acceso a las librerías anteriores pues ya no las vas a tener ¿no? correcto pues sí las librerías anteriores que aparecían en los programas de diseño ya no están de hecho le debe de estar apareciendo una leyenda en azul abajo una leyenda discreta en una barra azul que ya no va a tener acceso a las guías pantone porque los colores pueden cambiar entonces es necesario que haga el cambio a pantone connect y bueno esas librerías que tuvieron las versiones de Adobe hasta el año pasado pues tampoco ya tenían todos los colores ¿no? no ya le estaban en el viene siendo lo mismo desde el 2010 2014 no tenía ninguna actualización entonces les estaban faltando dentro de los programas de diseño un montón de colores Emilio una de las ventajas de tener el pantone connect es que si salen nuevas librerías salen nuevos colores o lo que sea en automático se publican en pantone connect y siempre estamos con las librerías más actualizadas y con los colores nuevos que se vayan agregando ¿no? en cada una de las diferentes guías pantone no importa si es gráfico es de la parte Fashion Home and Interiors ¿no? Emilio pregunta que si puede usar su cuenta de pantone en casa y en el trabajo o solo en una estación creo que ya lo comentaste Carla no lo puede ocupar en este en cualquier dispositivo ya sea que esté trabajando en casa o que esté trabajando en la oficina Rubén pregunta que si se puede encargar en los programas de ESCO eso es una muy buena pregunta en los programas de ESCO lo que se va a cargar es el pantone live no para ok ok Carlos pregunta ¿en qué nos afecta a los impresores que usemos como tal la paleta completa de CMYK la Solid Coated no diseñamos desde cero pero manipulamos los diseños de los clientes yo creo que la respuesta es que si recibe archivos ya con los swatches cargados digamos que viene pues no requiere más que respetar si son directas o convertidos a CMYK así es del equipo de pre prensa de Tibal si paga la licencia de pantone connect puede usar la licencia de adobe indistintas son dos cosas separadas ¿de acuerdo? la licencia de adobe indistinta ¿a qué te refieres con eso? no entendí yo creo que estoy entendiendo que si paga pantone connect la puede usar en licencias de adobe distintas o sea digamos dos usuarios no te tengo la respuesta correcta pero si tú tienes abierto un por ejemplo tú puedes usar la licencia de pantone connect en varios dispositivos pero en varios dispositivos nos referimos a tu celular a tu ipad a tu navegador y a tu adobe vamos a pensar que son esos cuatro pero en el momento que tú entras desde adobe a otra a la misma licencia te va a decir oye ya tengo registrado un adobe entonces no sé si te permite tenerlo en las dos por lo menos no simultáneamente a lo mejor tendrás que cerrar la cuenta y abrirla en ese adobe y no creo que tengas problema pero no 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 simultáneamente así es roger la pregunta y hace la pregunta si hay nuevas guías pantone físicas a partir de la creación de pantone connect y es precisamente lo que estás proyectando ¿no? así es tenemos nuevas guías como lo vimos en el webinar pasado formula guide color bridge ya tenemos una actualización recuerden que se agregaron más de 220 colores a las guías de formula guide y color bridge y que se agregaron a parte 5 bases nuevas de formulación lo cual nos nos afecta al resto de las guías entonces si tenemos guías nuevas chavilla pregunta si a mí como impresor me comparten un archivo con paletas de pantone connect y yo no tengo el pantone connect voy a poder imprimir pruebas de color en plotter sin problema ya lo habíamos mencionado pues vas a poder imprimir las pruebas de acuerdo si tu plotter tiene la facilidad de utilizar colores directos o de imprimir o reproducir colores directos probablemente no va a tener las librerías de pantone más nuevas y a lo mejor no va a ser exactamente el color que tú busques ¿no? así de bote pronto se me ocurre bueno Ernesto menciona que a partir de que versiones es compatible el software bueno los que están ocupando Illustrator lo que es Adobe como ustedes saben se van actualizando relativamente seguido entonces actualicen sus sus licencias de Adobe directamente con el Adobe Cloud que seguramente ya se los va pidiendo para que puedan tener las pantone connect ok es posible la pregunta de Daniel usar pantone connect en programas de Affinity Daniel Affinity nos podría si quieres haznos llegar un correo con lo que necesitas no estoy seguro no sé si Affinity es un software de la parte textil probablemente si nos pudieras compartir un poquito más de información te lo te lo reviso con mucho gusto y Daniel pregunta si es posible descargarla la librería completa para usarla de manera tradicional en Adobe yo creo que esto es hay que entenderlo ya no se va a poder trabajar como antes no se pudiera tienen que ocupar pantone connect les va a aparecer igual como aparece los swatches con pantone connect pueden agregarlos pero como lo tenían antes funciona prácticamente igual porque van ustedes a ir a un Windows y abrir la librería pantone de pantone connect entonces como se ocupaba así tal cual anteriormente no ya no se puede ocuparse igual pudiera hacer una librería con la cantidad de colores que necesite y cargarla en sus documentos en sus swatches bueno ¿cómo se usa pantone connect con pantone live? pues son dos son dos cosas diferentes dos cosas diferentes y si tengo pantone live pregunta Adriana ¿puede acceder a pantone connect? si tiene pantone live son dos son dos licencias diferentes son dos cosas diferentes ok y Eduardo pregunta una muy buena pregunta que esos cinco colores base nuevos me obligan a comprar más tintas base para hacer los colores directos en el piso de prensa de hecho cuando tú te metas a la nueva guía pantone te va de hecho fíjense me voy a meter aquí los colores que los nuevos colores base si se fijan son estos cinco colores nuevos que es el amarillo PY12C el naranja 016 perdón salud el purple B2C el violeta y el purple C esos son los nuevos pero si tú tienes una una formulación de las anteriores no vas a tener problema solamente para ciertos colores nuevos que ya la fórmula en la en el en el pantone nuevo ya traen las fórmulas con las bases nuevas entonces si es un nuevo que no tenías en tu en tu pantone anterior muy probablemente si necesitas las bases nuevas para poder formular los nuevos colores los nuevos colores que se agregaron 224 si mal recuerdo así es excelente bueno finalmente en cambio nos comparte la y bueno Daniel nos comparte la liga de affinity que es un software de edición gráfica en línea pero bueno es completamente otra plataforma diferente a Adobe entonces esto aún no aplica con esa plataforma así es correcto pues con esto son todas las preguntas que tenemos Carla no sé si tengas algo para cerrar nuestra sesión y de nuevo repito esta sesión ha sido grabada y va a estar accesible a través de nuestro canal de YouTube nuestra página de Facebook a todos los presentes estarán recibiendo un correo de nuestra parte indicando la liga para esta sesión y no sé si tengas algún otro comentario que podamos hacer si tenemos otro tenemos aquí una promoción sabemos que en el webinar pasado mucha gente no pudo ingresar entonces para todos aquellos que no pudieron ingresar o para todos los nuevos que están aquí en este momento vamos a tener nuestra promoción de trading para los que no pudieron en el webinar pasado esto significa que vamos a tener tus guías anteriores las vamos a estar renovando con un 25% de descuento vigencia hasta el 31 de marzo del 2023 para poder hacer vigente esta válida esta más bien válida esta promoción necesito que me manden un correo al de catobar arroba tamez punto com vamos a verificar que hayan estado inscritos me tienen que enviar en ese correo cuántas guías tienen quieren renovar las tienen que tener físico porque les voy a solicitar que me las envíen entonces si chequen eso para que puedan revisar cuántas guías en físico tienen y sobre esas vamos a hacerles un 25% de descuento con una guía nueva les estaría yo enviando cotización cuentas bancarias formato de solicitud de factura y la dirección a donde me tienen que enviar sus guías viejitas y como bien mencionaba es hasta el 31 de marzo del 2023 y la promoción es válida exclusivamente para la república mexicana correcto excelente buenísimo gracias una última pregunta que tenemos que significa hd extender como perdóname que significa hd extender no como parte de las tintas no tengo usualmente no tengo más referencia es este el barniz transparente o base transparente para las tintas excelente bueno pues no tenemos más preguntas con esto concluimos nuestra transmisión del día de hoy seguimos atentos a que nos salgan sus comentarios sugerencias para nuevos contenidos de los que haya duda esta sesión fue producto de eso de preguntas que nuestra comunidad ha tenido de el uso de las librerías pantona en la suite y con esto pues agradecemos y nos despedimos gracias a todos por su presencia y espero nuestro correo con el link de los videos que van a estar publicados en youtube y en nuestra página de facebook gracias andrés gracias carla buen día para todos muchas gracias y los esperamos en alguno de nosotros webinar muchas gracias que tengan buen día nuevamente gusto en tenerlos por acá y les estaremos avisando de próximos webinars que tendremos que tenga bonita semana bye hasta luego